Realmente estamos muy satisfechos, sobre todo del día a día. Es verdad que todos los procesos, todos los cambios requieren de tiempo, pero creo que en este momento el día a día nos da mucho y esa satisfacción de cómo está trabajando el equipo, pues bueno, esperemos que más bien pronto que tarde se vea también repercutido en puntos y en ir avanzando en la clasificación. Sí, como dices, es un campo que todo el mundo debiera de jugar para ver realmente lo que es la segunda B en su esencia. Es un campo que te va a obligar a jugar esos duelos, esas disputas aéreas, esos segundos balones y encima ante un equipo que este año lo está haciendo realmente bien, aunque quizá en estas últimas semanas no le haya salido así. Pero bueno, su puesto en la clasificación dice que es un equipo a tener en cuenta y que nos va a obligar a dar lo mejor de nosotros mismos. Sí, si vemos los números, sí, es indudable, porque han estado primeros durante toda la temporada y si vemos los números, pues seguramente es el peor momento. Pero bueno, para nosotros, como te decía, el día a día es muy importante en esa mejora de recuperar a los chicos en su mejor versión y en eso estamos. Entonces, esa adquisición de los mecanismos y un poco del modelo de juego que queremos hacer, pues bueno, requiere de un tiempo y sabemos que a la vez tenemos que ir compitiendo. Así que nada, intentaremos adaptarnos lo mejor posible para dar nuestra mejor versión. El típico partido de allí, de Urriche, pues eso, muchos duelos, segundas jugadas, balones divididos y seguramente transiciones, donde el ABP también es un factor fundamental y como te digo, pues bueno, nos va a exigir estar en un contexto diferente al que estamos acostumbrados y que seguramente nos va a venir muy bien para la formación de todos los chavales. Indudablemente es un contratiempo, ¿no? Siempre que pierdes algún jugador y en este caso por una lesión, pues así de, bueno, pues ya lo perdemos casi seguro para lo que queda de temporada. Es un contratiempo importante porque a nivel anímico también para el grupo pues es también un golpe duro y bueno, está claro que el resto de jugadores pues lo van a tener que sacar y bueno, vamos a ver si ya desde este primer momento pues nos ponemos a ello.